Hace un poco más de tres semanas les hacía el primer seguimiento referente a las acciones que tienen que ver con las criptomonedas, es decir, esas empresas que cotizan en bolsa. Hoy venimos con el segundo video donde vamos a estar haciendo un segundo seguimiento justamente a cómo ha ido este tipo de inversión, por lo cual los invito a que se queden conmigo hasta el final de este video pues venimos súper cargadísimos de información. Una vez más les recuerdo lo que es la exclusión de responsabilidad, pues recuerda que nosotros no somos asesores ni consejos financieros y por favor siempre visualiza los consejos y premisas de nuestro canal. Recordemos que cualquier tipo de inversión siempre es asumir un riesgo. Recuerda darle a la campanita y activar todas nuestras notificaciones para que estés pendiente de nuestros futuros videos. Bueno, muy bien, en este primer seguimiento, que básicamente era un segundo video, donde les decíamos justamente del potencial de inversión que se podía tener invirtiendo en acciones de empresas relacionadas con las criptomonedas. Justamente pues en este primer seguimiento hablábamos siempre como lo recomendamos nosotros en este canal, haciendo un desea de que obviamente hubiéramos estado en ganancias cuando hacíamos este primer seguimiento. Ahora bien, quiero mostrarles el día de hoy cómo vamos al día de hoy con esta inversión y obviamente pues digamos cuál ha sido este comportamiento. Muy bien, para ello vamos a ir directamente a TradingView. Aquí tenemos entonces el video inicial donde les hablaba justamente sobre ese potencial que podíamos ver en esas empresas y que era una forma de exponernos indirectamente a las criptomonedas, pero adquiriendo acciones en diferentes lugares, como puede ser en Robinhood, como puede ser, bueno, algunas pocas están en Quantfury. Realmente Quantfury no tiene muchas de estas acciones, tiene poca diversidad. Y las otras también las podemos encontrar en un broker de nombre RoboForest. Les voy a dejar los links a estos tres. Les recomiendo pues digamos el que más tiene digamos estas acciones sería pues Robinhood para el caso de los que puedan tener Robinhood y obviamente RoboForest también las tiene todas. Por lo cual pues puedes aprovechar también ese video donde les hablaba justamente sobre Stock Trader que es básicamente una plataforma que nos permite invertir en acciones y que obviamente contempla todas las acciones de empresas relacionadas con las criptomonedas. Muy bien, aquí de pronto no se logra observar muy bien. Este es el video inicial con los precios. Una pequeña fotografía que capturé ese video inicial. Este es el video del primer seguimiento que justamente pues es el que les estaba mostrando acá. Esto básicamente me lo extraje de acá. Me extraje estas dos imágenes para poderles pues ya hacer digamos ese seguimiento. Y aquí tenemos pues el precio actual. Bien, muy bien, perfecto. Vamos entonces a los datos numéricos en cuanto digamos a esa relación digamos de ese video inicial versus digamos el precio actual. Y para ello les he hecho aquí una tablita Excel bien sencillita, bien fácil donde básicamente pues indiferente de que hiciéramos DCA o no pues cómo estaría la inversión al día de hoy. No nos vamos a complicar en este momento con DCA pero obviamente quiero que comprendan que si hiciste DCA estaría mucho mejor. En ese video inicial pues aquí les decía los precios a los cuales cotizaban esas acciones. Luego ha sido un primer seguimiento como pueden ver las que están en verde pues habían subido un poco las que están en rojo porque habían bajado y obviamente ahí es donde la estrategia de DCA pues cobra sentido. Justamente el primer seguimiento les decía bueno, yo personalmente para hacer DCA pues busco que baje un 15 o un 20% el precio de la acción para de esa manera pues irlo haciendo digamos progresivamente porque recordemos que esta inversión es de cara al próximo bullroom de Bitcoin. Es de cara a cuando lleguemos a esos máximos históricos en el precio del Bitcoin. Entonces es irnos preparando para ese momento y obviamente pues ser estratégicos utilizando el famosísimo DCA. Bien, ahora en el segundo seguimiento que estamos haciendo al día de hoy miren cómo nos encontramos. Básicamente todas están en verde. Todas están en verde. Obviamente tengo que ser claro. Yo les dije por supuesto que yo no invertí en MicroStrategy. En Coinbase sí tenía inversión pero en ese momento pues digamos que no la compartí, no hablé de ello. Pero obviamente pues son empresas que tenemos que tener en cuenta y que teníamos que tener presentes como tal. Muy bien. Ahora, hablamos de Bitfars, una de las más famosas empresas mineras. 56% de rentabilidad al día de hoy sin hacer DCA. Si hubieras hecho DCA cuando justamente el precio de pronto bajó un poco estarías un poco mejor. Obviamente pues toca mirar el gráfico, ver si se cayó ese 15 o 20% para ver si realmente aplicaba ese DCA o no. Pero estos PNL que les estoy mostrando acá pues básicamente son sin hacer DCA. Una forma digamos más sencilla de presentar digamos los resultados. Muy bien. Tenemos Canaan. Canaan sí se ha comportado súper mal. Todo hay que decirlo. Va perdiendo hasta ahora un 17%. Arrancamos en 2.03. Actualmente cotiza 1.68. Pero obviamente recordemos que con la magia del DCA pues ya tendríamos de pronto uno o dos DCAs y obviamente estaremos mejor posicionados y no con una pérdida del 17%. Sino quizás un poco menos. La estrategia siempre es trabajar con DCA. Bien. Tenemos a Hype. Hype un 15% de rentabilidad el día de hoy sin utilizar DCA. Nuevamente aclaro. Riot. Riot. Una de las más importantes empresas mineras. Vea. 53%. Muy similar a Itfans. Un completo espectáculo. Y de hecho. Miren que creo que Riot. Si no estoy mal. Ahorita las miraremos ya en el gráfico. Estuvo cotizando inclusive en los 9 dólares. Por lo cual perfectamente dio de pronto para haber hecho un DCA y estaría todavía mucho mejor posicionado y con más de un 53% por seguro. Bien. Tenemos HUT. Bueno. En HUT tenemos que analizar en el gráfico. Este porcentaje aquí no es real porque ellos tuvieron un mix donde básicamente se fusionaron dos empresas y básicamente pues cambió digamos la cotización su precio. Entonces por lo cual tenemos que revisar bien digamos este dato porque este dato no es real. No es que haya subido un 424%. Pero ahorita lo vamos a mirar en los gráficos. Bien. Tenemos RBK. RBK 43% de subida. Un completo espectáculo. Estrón Digital. Estrón Digital. Va con un 11%. Llegó a estar en un 441%. Llegó a estar en un 441%. Por lo cual perfectamente nos da para un DCA. Y obviamente estaríamos muy arriba de un 11% de rentabilidad al día de hoy. Marathon. Por supuesto. Una de las empresas más importantes en tema de minería. También miren cómo estuvo cotizando por debajo de los 10 dólares. Sí. Y sin embargo el día de hoy llevamos un 49% sin hacer DCA. Haciéndose DCA que básicamente nos hubiera dado pronto para un solo DCA serían mucho muy superiores estas ganancias. Microestrategy. La verdad les soy honesto la vi costosa. Me perdí este tren. La verdad fallé ahí. Tengo que ser honesto también con ustedes. Yo no la entré. Yo no la compré. De hecho me puse una alarma como en 370 cuando vi un retroceso. No lo aproveché. Y miren al día de hoy está cotizando en 571. La verdad me perdí este tren. Y básicamente llevaría más de un bueno desde cuando hicimos el video inicial estamos hablando un 70% de rentabilidad es una cosa de locos. Bien Coinbase también en el primer video no hablamos de ella. En el segundo video sí hablamos el primer seguimiento cotiza en 96 dólares el día de hoy cotiza en 146 un 52% de rentabilidad si hubieras invertido en ella. Tampoco voy a decir que la recomendé pero sí la tenía en mi portafolio como tal. De hecho en este primer seguimiento ese video que se los voy a dejar justamente les comentaba eso que yo sí la tenía dentro de mi portafolio. Muy bien vamos entonces ahora a las gráficas. aquí está el resumen la verdad una completa bestialidad de profits sí recuerden que este no es real sí recuerden que este no es real porque el precio fue de una fusión de dos empresas. Muy bien vamos entonces directamente acá aquí tenemos digamos ese video inicial ok perfecto bien Bitfars miren como pueden observar brutal sí la verdad ya acercándose a los máximos de julio y estamos hablando de que este video básicamente el primer seguimiento que les hacíamos era hace tres semanas sí básicamente como un mes después por lo cual llevamos un poco más de dos meses un poquito más de dos meses como 70 80 días más o menos por ahí debemos estar por lo cual pues 70 80 días hacia atrás nos da más o menos por acá lo hacemos esto está en cuatro horas vamos a hacerlo en diario para que nos quede más fácil déjenme un poquito acá tomé estas fotografías pues para que ustedes vieran pues la transparencia obviamente y no que simplemente me estoy acomodando los precios sino que efectivamente pues fueron los precios que di en su momento cuando les hablé digamos de ese potencial que yo veía en estas empresas relacionadas al sector de las criptomonedas bien básicamente 80 días hacia atrás miren nos da por aquí en esta zona aquí lo tenemos sería como por agosto que yo hacía más o menos ese video sí pues perfectamente miren aquí nos da ese deseo que les estaba hablando de hecho en el otro video también lo comenté perfectamente aquí quizás 1 o 2 desea y miren justamente ya llegando casi a máximos históricos de julio de 2022 un completo espectáculo vamos a Canaan Canaan se ha comportado bastante mal sí de hecho está más cerca de mínimos que de máximos esto tiene mucho que ver con el funcionamiento de cómo está yendo la empresa pero obviamente recuerden que la estrategia del desea siempre va a ser muy fundamental para poder nosotros mejorar un poco esas posiciones miren cómo básicamente desde aquí que más o menos fue que yo hacía ese video costo 18 más o menos ha caído un 30% por lo cual hablábamos también de que 1 o 2 deseas y de hecho aquí hubiéramos estado en verde pero recuerden que esto es de cara al próximo bull run de cara a que cuando pase ese halving de Bitcoin y obviamente veamos esos máximos históricos de Bitcoin es cuando sería el momento de tomar ganancias bien más o menos yo proyecto esto como para diciembre del 2024 bien Hype vamos con Hype un completo espectáculo se ve claramente lo mismo 80 días hacia atrás más o menos nos da como por acá un desea perfectamente ahí y estamos en jugosas ganancias bien Río se ha comportado brutal muy muy bien que se ha comportado recuerden que por acá era más o menos que hacía yo ese video lo pueden comprobar en mis videos anteriores nuevamente un desea y miren una belleza uno o dos deseas depende obviamente pues qué tanto porcentaje haya caído como tal digamos Río vamos a mirar aquí ya en HUD miren ya hicieron el la conversión del precio cuando hacíamos ese video inicial el precio era diferente por lo cual aquí perfectamente también podemos decir que en HUD estamos en ganancias pero nos toca digamos básicamente decir de que se hizo de pronto uno o dos deseas y estaríamos también en ganancias entonces déjenme yo más o menos por aquí estimo un precio voy a estimar un muy mal precio de entrada para que lo bajamos de esa manera eso fue por aquí agosto 18 más o menos por acá ok perfecto vamos a estimar 12.14 de precio de entrada vamos a dejarlo aquí registrado luego lo organizo ya más milimétrico este 12.14 ok vamos aquí a seguir con el mismo porque recuerden que hubo esa fusión de dos empresas y básicamente pues al día de hoy estaríamos aquí digamos con una pequeña pérdida pero utilizando el famosísimo desea estaríamos en ganancias recuerden que desea es clave para este tipo digamos de estrategia este tipo de holding con miras a ese halving o a ese bullrun de bitcoin bien ARDK se ha comportado demasiado bien lo pueden observar si miren aquí está agosto 18 más o menos miren esto un espectáculo un DCA y pum máximos prácticamente y obviamente podríamos estar pensando en los 2.57 si el precio del bitcoin sigue por el camino que va visualizamos un poquitico justamente hemos tocado en este momento que ha volvido los 43.000 cuando otros influencers les decían a ustedes que era momento de vender que no era momento de acumular que nos íbamos a los 10k a los 5k pues yo todo este tiempo y lo puedes visualizar en mis videos siempre dije que era momento de acumular cuando hay unas caídas tan fuertes como las que presenciamos en el caso digamos del precio del bitcoin de las criptomonedas y en este caso de las acciones es momento de acumular porque tenemos ese super fundamental que es el ETF de spot o el ETF del contado de bitcoin y tenemos también el super fundamental del halving entonces ojo con eso la verdad los que invitan a hacer shorts realmente yo no sé en qué están pensando porque realmente no es un momento de hacerlo hay que jugar con las probabilidades a nuestro favor y no en contra ok muy bien sigamos entonces ya vamos a terminar Strombendigital un completo espectáculo 6.22 cotizando ya justamente llegando a precios de 29 de agosto nosotros hacíamos el video por aquí en el 18 más o menos por acá si o sea que mejor imposible 1.2 desea y estamos en muy buenas ganancias qué más tenemos por acá maratón lo ha hecho espectacular miren acercándose ya los máximos históricos de julio de justamente ah de este año perdón yo estaba hablando de los 22 no es julio de este preciso año bien justamente estamos en muy buenas ganancias también microestrategia como les dije este tren se me pasó una pena y están máximos inclusive reventando los de julio vean de hecho esto obviamente pues tiene mucho potencial depende cómo se comporte pero cómo va va como un cohete y obviamente recuerden que los máximos históricos de microestrategia miren cotizó a 1300 por lo cual pues obviamente yo esperaría pronto una corrección para meterme pero no soy de perseguir tampoco velas verdes para mí pues se me pasó son cosas decisiones que uno toma y no todas las acertamos pero bueno y Coinbase esta sí obviamente yo la tengo y como pueden ver pues ya rompió los máximos de julio de este preciso año y obviamente pues todavía está lejito de los máximos históricos y esta empresa pues cada vez se posiciona más fuerte recuerden que va a ser uno de los custodios de los ETFs de spot cuando justamente se aprueben justamente va a ser el custodio de BlackRock entonces por ende es muy importante esta acción esta acción pienso yo que obviamente podríamos perfectamente volver a tocar esos máximos y estar bien cerquita de pronto de ellos bien pues básicamente lo que les traía el día de hoy es el segundo seguimiento que hacíamos a estas acciones de empresas relacionadas con las criptomonedas la verdad es una pena que tan pocas personas estén viendo estos videos porque la verdad son oro puro y obviamente pues a pesar de que yo no soy un asesor de inversiones ni un consejero de inversiones pues obviamente les muestro lo que yo hago y el potencial de lo que yo veo ya lo que cada quien decida pues obviamente es su propia decisión y obviamente son ustedes los que se van a tener que felicitar por ese acierto o por el contrario pues obviamente tener presente de que las inversiones acarrean un riesgo y que no siempre vamos a acertar déjenme en todos los comentarios al respecto qué opinan de esto de hecho me acabo de acordar de ese detractor que me decía que cómo se me ocurría a mí decirle a la gente que invirtiera en acciones de minería que cómo se me ocurría de acciones de empresas relacionadas con las criptomonedas y miren justamente pues obviamente el tiempo pone todo en su lugar y bueno realmente fue un completo acierto haber hablado de ello cuando nadie lo estaba haciendo bien déjenme en todos los comentarios que este video les haya dejado por favor muy importante para mí que me dejen ese like si te ha gustado que obviamente comentes yo me tomo el trabajo de leerlos absolutamente todo sé que obviamente no estoy en el mejor momento de mi canal pero obviamente con su apoyo saben que siempre he estado aquí durante este beer market ahora que estamos empezando un bull market pues realmente agradecería mucho que me apoyaran y que compartieran en sus redes sociales y mi contenido de su agrado ahora sí nos vemos en un próximo video y me despido como siempre deseándoles éxito y saludos vamos a ver